Resulta que el otro día estaba caminando por la calle y me encontré con un anuncio que decía clases de canto con el profesor, y bueno, el nombre, ¿no? Así que lo voy a llamar para romperle las pelotas. Hola. Hola, hablo con Julio Mariano. ¿Quién habla? Mira, mi nombre es Mariano, ¿viste? Y yo vi tu anuncio en la calle de las clases de canto. Quisiera saber cómo es la onda, tipo las clases y eso. Sí, sí, está bien. ¿Tenés alguna experiencia? Mirá, yo fui a otras clases particulares, pero no me supieron enseñar muy bien. Me gustaría saber cómo es tu método de enseñar. Yo estoy en la zona de... Sí. Bajá un poquito que cierro la puerta del estudio, que están cantando. Bajá un poquito. Dale, dale, dale. Hola. Hola. No, justo estamos en clase. Mirá, yo doy clases de lunes a viernes, de una de la tarde a nueve de la noche. El aracel es de 400 pesos por mes. Te toquen cuatro clases o también te pueden tocar cinco clases según el día que vos curses. Las clases son de una hora, una vez por semana y totalmente individuales y personalizadas. Y a mí me interesa eso de las clases, digamos, personalizadas. Porque mirá, mi sueño es llegar a cantar como un famoso cantante que se llama Justin Bieber. No sé si lo conocés. Sí. Bueno, yo canto todos sus temas y me interesa cantar como él, ¿viste? Y yo a las clases que asistí antes no me sabían enseñar. Tipo, no me sabían enseñar las notas altas, no sabía llegar. Entonces no me sabían explicar. Me gustaría saber qué métodos usás vos para llegar. En principio lo que tenemos que ver es qué registro de voz tenés. Si vos tenés un registro de voz como el mío, ponele que sos barítono, mal podrías llegar a tonos de un chiquitín como Justin Bieber que todavía tiene una voz blanca y que no la terminó de desarrollar. Entonces tiene una voz de jovencito. ¿Vos qué ya tenés? Yo tengo 12 años. Ajá. Bueno, tenés la voz bastante grave por tener 12 años. Sí. Pasa que tengo como, estoy como medio de subdesarrollado y tengo, digamos, tengo hasta barba. O sea, soy muy grandote yo. Ah, qué bueno. Es bueno, querés venir a ver una clase. Mirá. Espero. Pasa que yo te cuento. A las clases que yo iba antes, para llegar a esas notas altas, mi profesor, que llamaba Elber, me aconsejó que me apriete las bolas. Mis cosas íntimas. Y como que cuando llegaba era como, aah, y como que no llegaba a la nota. A tono saltillo, ahí te apretaban las bolas. Sí, o sea, encima que me dolía, no aprendía nada. Claro, y bueno, si te apretan las bolas lo que te va a pasar es un dolor de huevo terrible. Pero me sorprendí a cantar. Mirá. Bueno, querés saber alguna otra cosa? Sí, mirá, yo te quería decir una última cosa nomás. Yo, tipo, cuando vi tu anuncio y todo, pues yo soy más o menos de la zona. Cuando vi tu anuncio, me puse a investigar quién sos, de dónde, no sé qué. Y como que con cierta gente me dijo, viste, que vos, tipo, tocas o manoseas a tus alumnos. Y a mí como que no, a mí no me molesta. O sea, si me tocas bien, no te digo nada. Ahora, si me tocas mal, te metes una denuncia. No, 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 soy una persona muy seria. ¿Qué tanto? Y tanto seria que no me río nunca, tiene unas 24 horas al día. Uh, y si me tocas el pito, no te reís tampoco, ¿no? No, no, mucho menos, mucho menos. Y si, bueno, mira, yo estoy en casa, sé que seguir atendiendo un pelotudo como vos, la verdad que es una boluda. Así que disculpame, voy a seguir atendiendo a la gente que tiene por lo menos un cachito de seguida. Chau, chau. Nos vemos. Hola. 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 Hola.